Tiene la palabra la diputada Rodríguez Natalia. Gracias, señor presidente. Bueno, saludo nuevamente a todos mis padres y a la gente que nos está acompañando a través de la transmisión de esta sesión de hoy. Agradezco al diputado Cicino por permitirme ser miembro informante de este dictamen que él sabe que es tan importante para la profesión farmacéutica. Este proyecto de su autoría, señor presidente, contempla la integración del Laboratorio de Especialidades Medicinales de Misiones, el LEMIS, al Ente Público y Descentralizado Parque de la Salud de la Provincia de Misiones, doctor Ramón Magariado. Define los objetivos y las funciones del LEMIS y también el destino de los fármacos medicinales que se elaboren. Establece la posibilidad de celebrar convenios para el suministro con entidades privadas, prestadores de servicios de salud en la provincia o con entes oficiales de otras provincias. Sabemos que nuestra provincia está a la vanguardia en materia de salud, tanto en las acciones del Ejecutivo como en la legislación. Sabemos que se constituyó como una bandera de la renovación a partir del 2003 una política de Estado en salud que conocemos y hablamos cada jueves en nuestras sesiones. La planta de la que estamos hablando se encuentra ubicada en el Hospital Pedro Baliña de la Ciudad de Posadas. Se encuentra funcionando activamente y de manera ampliamente satisfactoria para la sociedad. No estamos creando una idea que próximamente se pondría en marcha, sino que nos encontramos hoy elevando una realidad ya existente a convertirla en ley para todos los misioneros. Le estamos dando fuerzas y más herramientas para seguir creciendo. Es importante conocer la historia reciente. Esto comenzó en el año 91 como un departamento de elaboración de medicamentos hasta que en el año 2004 se produce un verdadero cambio en el paradigma de la profesión farmacéutica cuando fue creada la Dirección de Farmacia. Ya siendo ahí el Laboratorio de Especialidades Medicinales dependiente de esta dirección como funciona en la actualidad. En la primera etapa toda la producción de medicamentos se ejecutaba en un galpón alquilado sobre la Avenida Santa Catalina y era básicamente un galpón que fue acondicionado con amposterías y con algunas maderas para adaptar a las necesidades de producción y también a las necesidades de depósito de todo el material envasado. Esto fue así hasta el año 97. Después el actual edificio que está funcionando también se adecuó a una estructura de edilicia preexistente. Y bueno, ahí también se hicieron todas las modificaciones y ahí está funcionando hasta la actualidad. Este laboratorio que tenemos en nuestra provincia tiene como objetivo elaborar formas medicinales no estériles que reúnan todos los requisitos de seguridad, eficacia y calidad con una buena relación costo-beneficio que mejora la capacidad adquisitiva de medicamentos y de esta manera facilita el acceso libre y gratuito para todos los misioneros. Elabora formas farmacéuticas para uso oral y tópico, soluciones, jarabes, suspensiones, cremas, comprimidos y desde el comienzo fue prioridad la producción de los medicamentos esenciales para la atención primaria de la salud. En el 2004 también hubo un gran paso para este laboratorio debido a que se incorporaron los fitomedicamentos, el jarabembaí, los comprimidos camborosa, la crema de caléndula y las gotas de carqué. En ese año Misiones se posiciona como el primer y único laboratorio estatal productor de medicamentos herbarios en el país. Esta promoción de la salud a través de la distribución gratuita de medicamentos herbarios pone en valor el uso tradicional de plantas medicinales y a su vez impulsa el desarrollo económico de la región. Dado que la producción de los remedios de origen vegetal que el laboratorio utiliza para las plantas medicinales se recolectan en nuestra provincia, especialmente en el Cerro de Santa Ana. Los medicamentos elaborados por el LEMI se distribuyen estratégicamente a todo el sistema de salud, permitiendo el acceso a los mismos en forma gratuita, dando cobertura a enfermedades estacionales y regionales, como así también a enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, epilepsia, entre otros. El plantel profesional del LEMI requiere un apartado y una mención aparte porque cuenta con un equipo técnico en permanente actualización conformado por profesionales de la Universidad Nacional de Misiones. Coincidió que la apertura de este laboratorio se gestó en la misma etapa de los primeros farmacéuticos egresados de la Facultad de Ciencia Inexacta. Así que hay un gran compromiso de ambas partes en ese trabajo. Y bueno, la directora de farmacia, Roxana Galeano, y Mercedes Stein, saludo a todos estos profesionales que conozco, admiro y respeto. En síntesis, nuestro laboratorio LEMIS es un ejemplo de su accionar que se refleja también en la calidad humana que allí se desempeña. El modelo de políticas destinadas a la salud instrumentadas por la renovación tiene como objetivo garantizar el acceso a la mayor cantidad de personas a los servicios y dotar a los centros asistenciales de tecnología de punta para los correspondientes tratamientos. Se trata sin duda de un compromiso social que en ocasiones y como consecuencia de la calidad de las prestaciones excede los límites de nuestra provincia, como todos sabemos. Unificando para los misioneros una salud de iguales, no de primera o de segunda categoría, no pública o privada. Una salud, en la provincia la salud es una responsabilidad compartida. Me permití contarles los antecedentes, porque no somos una foto. Somos una historia con hombres y mujeres que trabajan todos los días ampliando servicios, derechos y coberturas. En cada ley de salud sancionada, en cada acción del Ejecutivo. Hoy lo que estamos haciendo es unir dos grandes realidades. El Parque de la Salud, que todos conocemos, con el Hospital Ramón Madriaga, el Hospital de Pediatría, el Instituto Misionero del Cáncer y el LEMEX. El trayecto es largo, queda mucho por hacer. Dotar de infraestructura edilicia, la planta de elaboración de medicamentos, dotarla de toda la tecnología acorde a ese crecimiento y continuar el camino de la capacitación e incorporación de más farmacéuticos que produzcan más medicamentos misioneros para los misioneros. Me es muy difícil expresar la importancia o transmitir la importancia que tiene el LEMEX. Hay miles de oportunidades de crecimiento en esto y la consecuente accesibilidad a la población a los medicamentos, que es lo que todos buscamos. Con esta breve reseña, confiando en que no solo vamos a ser el mejor laboratorio de la región, como somos actualmente, sino que también vamos a llegar a ser el mejor laboratorio del país y de los países límites. Comparable con muy pocos, como hay a nivel nacional, como ser el de Córdoba o el de Santa Fe. Así que confiando en esto, en este crecimiento, apostando a este crecimiento y que le damos hoy una herramienta para que esto suceda, pido a mis pares el acompañamiento en la presente asunción. Muchas gracias, señor presidente. En consideración en general. Votación en curso. Aprobado. Tratamiento particular. Capítulo primero. Votación en curso. Aprobado. Capítulo segundo. Votación en curso. Aprobado. Y el capítulo tercero. Votación en curso. Aprobado. Aprobado. Sancionada la ley.